...de llevar a cada alumno de Venezuela la esperanza, la comunidad, la conjunción, la apertura. Podíamos conformar un movimiento fuerte, vigoroso, un movimiento realmente nacional, un movimiento lleno de esperanza y que le presentara a los venezolanos la posibilidad cierta de cambiar nuestro presente por un mejor futuro. Ese sueño ya lo comenzamos a cosechar y tuvimos el 10 de julio un acompañamiento de más de 120.000 personas que nos ayudaron en esa cosecha. Un aplauso a todas las mujeres y los hombres que nos acompañaron como electores en ese proceso. Inédito en la historia de Venezuela. Primera vez en la historia que sea un proceso de esa magnitud. Somos un movimiento social y político, plural y democrático, enérgico y progresista. Un movimiento en donde hemos tomado la decisión de ser demócratas practicantes. No hablar de democracia, no predicar la democracia, sino de practicar la democracia con el ejemplo y ustedes, todos los electos del día de hoy, son un ejemplo de la práctica de la democracia. Así que felicitaciones por ser un movimiento que pone los hechos en donde ponemos nuestras palabras. Segundo, un movimiento que asume el camino de lo social. Lo hemos dicho y lo seguimos diciendo. Ser un movimiento en donde el liderazgo político tiene que ser antecedido por el liderazgo social. Y el liderazgo social no es otra cosa que atender a la gente, que ayudar al prójimo. Estar pendiente de nuestros vecinos, de nuestro pueblo, de nuestra comunidad, para de esa manera poder ayudar con lo mucho o con lo poco que podamos, pero poder ayudar. Allí es donde está la esencia de nuestro movimiento de voluntad popular. Y un movimiento en donde hemos tomado la decisión de apuntar hacia el progreso. Y entendemos un progreso como la conquista de todos los derechos para todas las personas. Así es el progreso que nosotros nos imaginamos. Una Venezuela en donde todos los derechos sociales, políticos, económicos y ambientales sean para todas las personas. No solamente para los que están cerca del poder, como se ha dado a lo largo de nuestra historia. Sino que sea realmente una realidad para todos los venezolanos. Los que se ponen cualquier camisa y los descamisados también. Una Venezuela en donde todos los derechos sean para todas las personas. Ese es el progreso que voluntad popular le plantea a los venezolanos. Gracias. 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 Gracias.